Muy buenos días. Yo voy a conversar con ustedes en estos minutos sobre una entidad que es la cardiomiopatía diabética. En el hipertenso parece una contradicción porque las cardiomiopatías son enfermedades primarias cardíacas y por lo tanto no es posible de que esté relacionada con hipertensión. Pero yo quiero con ustedes contestar estas cinco preguntas. La primera es ¿existe la entidad? La segunda es ¿cuál puede ser la persona que la padece? ¿Cómo se produce? ¿Cómo detectarla? Y si es mito o realidad. Iniciemos entonces diciendo una pregunta clave. ¿Solamente la diabetes es una enfermedad glucocéntrica o tiene alguna connotación diferente? La respuesta es un no. Un no porque la diabetes es una enfermedad que se caracteriza porque es una enfermedad bastante fácil de diagnosticar. Se hace a través de un número específico y que nosotros tenemos en cualquier lugar del mundo la oportunidad de detectarla. Pero hay un detalle. Estudios ya programados desde hace mucho tiempo nos han dicho a nosotros que tener la glucosa alta es una mala información. El estudio Mr. Fit nos hablaba de que la persona que tiene aumento de la glucemia es una persona que proyecta más riesgo cardiovascular y se duplica frente a los que no la tienen. Bueno pero ¿y las personas que debutan con síndrome coronario que no son diabéticos y que dentro del entorno del síndrome coronario tienen hiperglucemias que no llegan a la diabetes? ¿Tienen alguna connotación con respecto a la evolución de esas personas? Y la respuesta es que sí. Evolucionan diferente de una manera más tórpida. Si nosotros pudiésemos colocar la diabetes en el contexto del riesgo estaríamos hablando que en la tabla que estamos realizando la estratificación los diabéticos estarían de alto riesgo a muy alto riesgo en casi todos los parámetros conocidos. Y eso significa que la diabetes reduce años de vida y la cantidad de años reducidas está relacionada con el debut de la diabetes y las edades donde está debutando. Pero hay otra cosa importante. ¿Por qué hablamos de miocardiopatía diabética si ya sabemos de manera muy clara la definición de las miocardiopatías tradicionales? Pues yo le tengo una historia. En el año 1972 inició la empresa Nike su fabricación de tenis. El señor Michael Jordan es el vendedor más grande de la tienda Nike. Y realmente en el año 1972 se plantea por primera vez el concepto de cardiomiopatía diabética que consiste en alteraciones vasculares periféricas y del propio miocardio sin ninguna repercusión por la hipertensión, la aterosclerosis y ni tampoco por la cardiopatía isquémica. Y se puede observar de una manera bastante clara cuando hay repercusión de albuminuria cómo van a existir datos importantes de remodelación vascular y miocárdica. La pregunta es ¿quién la padece? La padecen todos los que están diagnosticados y la padece un grupo de personas que no tienen el diagnóstico todavía, que son aquellas personas que califican para el síndrome metabólico, que todos nosotros conocemos el pre, prehipertensión, prediabetes. Pero la pregunta es ¿qué significa? Significa una respuesta inflamatoria sistémica relacionada con cambios macro y microvasculares y que existen diferentes lechos donde no tenemos todavía evidencia clara de daño tisular, pero si hay mal función del endotelio que determina retinopatías o problemas de índole de microalbuminuria. Y dentro de ese contexto se forma la placa de ateroma de toda persona que no ha llegado a repercusiones miocárdicas todavía. Y vemos cómo los adipocitos se van acumulando en la parte subendotelial y vemos cómo la matriz proinflamatoria comienza a tener efectos claros. Pero hay un dato, existe una neovascularización de la parte de la adventicia que nos delata ese acontecimiento de mayor repercusión a nivel microvascular. Y definitivamente creíamos que la renina angiotensin-laldosterona era una hormona simplemente vasopresiva y hoy ya tenemos claro el contexto de que la renina angiotensin-laldosterona es un producto pro-haterogénico que acelera todos los mecanismos previamente mencionados. Y si le hacemos a una persona una coronariografía, observaremos algo que quizás la patencia de la luz no sea tan importante la reducción, pero cuando observamos la tortuosidad interna del vaso, nos daremos cuenta que existen placas excéntricas en la persona que todavía no ha desarrollado ninguna sintomatología. Y ahí tendremos el umbral característico de los problemas futuros, que es la placa ya formada con un material inflamatorio específico y que tendremos claramente productos de degeneración tisular que no van a ser recogidos. Pero hay otro dato más. Las moléculas que defienden al endotelio de esta agresión que hemos mencionado, ¿cuáles son? Bueno, pues podríamos hablar de la adinopectina, pero la adinopectina se reduce exponencialmente, la placa se va complicando y los factores de la inflamación se van acelerando. La pregunta entonces viene a ser, ¿y cómo se produce este evento? Fundamentémonos en el miocardio. El miocardio hasta ahora, estudiado por los diferentes métodos, las coronariografías son el gol estándar de la cardiopatía isquémica, pero les tengo un detalle. La coronariografía solamente ve el 5% de los vasos del miocardio. Por lo tanto, no tenemos esa estrategia específica para poder detectar el problema. Lo que quiere decir que tenemos que buscar otras metodologías que nos puedan dar una idea de qué está sucediendo en el interior. Y aquí les traigo diferentes hipótesis que nos pueden dar a nosotros una idea del papel del sistema inmunológico en esta alteración del miocardio, ya no de la placa de ateroma, donde hay una población importante de linfocitos, CC7, que van a estar hiper en actividad mayor y que van a tener la oportunidad de reclutar más neutrófilos y van a liberar una serie de factores inflamatorios, por ejemplo, las metaloproteinazas locales, que a su vez van a invitar a la matriz de colágeno a hacer fibrosis precoz en el miocardio y tendremos alteraciones lusotrópicas en el miocardio que estarán relacionadas con imágenes médicas ya de resonancia magnética de alta resolución. Pero hay un detalle, metabólicamente que sucede, dentro del miocardio que ya está inflamado, que no lo hemos detectado porque no hay ningún método hasta ahora específico para hacerlo, tenemos una cantidad de prooxidación acelerada y una disminución específica de materiales protectores como los TINs para bloquear las metaloproteinazas y lamentablemente este sistema se va complicando cada vez más y hay una mayor oportunidad de oxigenación deficitaria en los lugares ya recomendados. La pregunta es, ¿y hay una nueva vía de las mitocondrias disfuncionantes en este proceso? Pues sencillamente las mitocondrias en un miocardio sano están como besándose una al lado de la otra, se llama kissing process. Y este episodio de beso se van separando como divorciando las mitocondrias y llega un momento en que las mitocondrias ya no están próximas y hay una disminución importante de la cantidad de ATP y de factores que pueden ser los que están bloqueando los mecanismos importantes de la inflamación. Y aquí tenemos el miocardio en este sentido con dos escenarios. El miocardio que no está comprometido y el miocardio que está comprometido desde el punto de vista de los planes inflamatorios de la propia diabetes que ha sido en gestación. La pregunta es, ¿y existirá algún tipo de clínica que nos vincule al paciente diabético que no tiene alteraciones miocárdicas reales con alteraciones farmacológicas? Todos sabemos aquí que los pacientes diabéticos cuando se van a llevar a intervención tienen más resistencia a los antiagregantes de las plaquetas y posiblemente este sea un mecanismo de resistencia en ciernes. En resumen, la miocardiopatía diabética tiene cuatro escenarios posibles. Estaría la parte preclínica que es la que he hablado, estaría la parte isquémica que es el umbral ya de la clínica que conocemos y estaría ya la parte del fallo cardíaco diastólico con fracción de eyección preservada que es parte importante de la población femenina diabética y esto es interesante recordarlo. Bueno, la cuarta pregunta, ¿cómo la detectamos? Lo primero que hay que hacer es controlar los factores que la aceleran, la hiperglucemia y en definitiva, ¿cómo lo hacemos? Tenemos diferentes maneras farmacológicas de bloquear este sistema. Pero hay un dato interesante, no todas las drogas bloquean el sistema de la inflamación que hemos logrado detectar, sino que pueden normalizar la glucemia pero sin afectar la prooxidación. Y en este sentido, es importante recordar que la mayoría de las drogas que son impactantes desde el punto de vista de aceleración de los procesos de reducción tienen un factor deleterio que es la hipoglucemia. Y hay que tener mucho cuidado porque la hipoglucemia es más deleteria que la hiperglucemia de manera aguda. Y aquí tenemos los diferentes escenarios que estamos observando hoy en día de los diferentes ensayos clínicos que nos han dicho hacia dónde va la terapia de esta enfermedad. Lo que sí importa es entender que hay diferentes mecanismos como los DPP4 que son inhibidores que van a ser los responsables en una mayoría de frenar los aspectos que hemos mencionado. Pero hay otro detalle importante. También tenemos los CGLT2 inhibidores que prácticamente son los que tienen un mecanismo muy parecido a las protectoras anti-inmunológicas que tenemos de manera endógena. Y dentro de ellos nos sorprendió el MPARET, un estudio que nos dio a nosotros una gran cantidad de confusiones porque nos dijo bueno, pero ¿y cómo es posible que sin haber presentado este estudio haya hecho un impacto tan importante en la reducción de los problemas diabéticos? Porque realmente y metabólicamente estos productos están relacionados con problemas ya citados anteriormente. Y aquí vemos los números a tratar para poder reducir el impacto de las personas. En otras palabras, parece ser que estos fármacos tienen diferentes escenarios moleculares miocárdicos que están siendo dilucidados como la parte importante de su acción. La pregunta, ¿cómo lo detectamos? Aquí hay una cantidad de estudios, todos de imágenes médicas, principalmente el ecocardiograma en la parte del strain, donde podemos ver cuando hay datos de strain comprometido en el ecocardiograma, cómo es probable que estemos frente a una disfunción diastólica que no esté relacionada con el cuadro clínico de fallo cardíaco que estamos tradicionalmente buscando. Obviamente, al igual que el fallo cardíaco, hay una estratificación de los estadios de la cardiopatía miocárdica y en este sentido, ¿esto es mito o realidad? La pregunta es, estudios que ya han sido validados aquí nos han dicho que hay una población que debe ser impactada de manera agresiva, pero el SPRIN no es un estudio de diabéticos, más bien es el Clarified que es un estudio de diabéticos, donde sí podemos ver que la reducción de la hipertensión frena los mecanismos inflamatorios, pero el blanco del problema tiene que estar relacionado directamente con el factor dietético y directamente con el cambio del estilo de vida de los pacientes y cada paciente será un paciente individual desde el punto de vista de la estratificación individual y del factor de fallo en el ecocardiograma detectado. Pero hay un dato, hay objetivos que ya están claros que no necesitamos dilucidar aquí, lo que sí importa y no se puede retrasar es algunas evidencias que se han logrado estudiar en la cardiomiopatía diabética, desde la reducción simple de la dieta hasta el mecanismo de las estatinas de manera antiinflamatoria, no para reducir colesterol LDL y obviamente otros productos como la trimetacidina que pueden ser esenciales en el mecanismo de inflamación y de alteraciones isquémicas sectoriales miocárdicas. Lo que quiero es sencillamente recordarles a todos que hoy en día ese daño residual lo tenemos garantizado en los diabéticos. No hay ningún diabético que controlando lo que tenga frenamos su enfermedad. Por lo tanto, estamos frente al escenario de una persona vulnerable, con un miocardio vulnerable, con una sangre vulnerable y esta es una tríada que puede ser ajustada. En definitiva, ¿qué nos está diciendo la evidencia científica? ¿Es mito la cardiomiopatía diabética? Y la respuesta es no. Aquí vemos el inflamasoma, que es una cantidad de conexiones que se están estudiando tratando de dilucidar una pregunta. ¿La inflamación es el primer mecanismo de la diabetes o es la hiperglucemia? Y todos aquí tenemos más o menos claro el mecanismo que la inflamación es el factor protagónico. Lo acaba de decir el estudio Cantus, que nos dio a nosotros una nueva manera de enfocar el riesgo cardiovascular y de reducir mecanismos extra cardiovasculares como los tumores neoplásicos. En resumen, lo que he dicho frente a esta sala es que el diabético no es una persona con enfermedades únicas. Es una imbricación de enfermedades y ojalá que nosotros logremos seguir estudiando para llegar a contestar si la cardiomiopatía diabética es realidad o es mito. Muchas gracias.